Tenemos que ganar Vamos, vamos los cremas Esta tarde tenemos que ganar Vamos, vamos los cremas Esta tarde tenemos que ganar Vamos, vamos los cremas Esta tarde tenemos que ganar Para alcohol, la ultra vino solo por vos Daría la vida por verte campeón A mí no me interesa en qué cancha jugues Toca a los visitantes, yo te vengo a ver Ni la muerte nos va a separar Desde el cielo te voy a alentar En mi cajón Me duele la cabeza de tomar alcohol La ultra vino solo por vos Daría la vida por verte campeón No me interesa en qué cancha jugues Local o visitantes, yo te vengo a ver Eso se llama señores, tener sentimiento Cuando el equipo anda mal La echada lo hace ganar Hay que cantar con más huevos y vamos perdiendo Eso se llama señores, tener sentimiento Cuando el equipo anda mal La echada lo hace ganar Cuando el equipo anda mal La echada lo hace ganar Que el equipo anda mal Ya Nat 피�o Ya Nat kapal Ver OK Ve